El programa de apoyo a la implementación de la Agenda 2030 es una oportunidad para poner en marcha la estructura y potenciar la articulación interinstitucional, cumplir con lo que tanto la Comisión ODS como la ciudadanía esperan aportar al desarrollo sostenible de Paraguay sin dejar a nadie atrás. Desafíos que tenemos como país es una agenda de paz, es una agenda con tres ejes fundamentales que tienen que ver con lo social, lo económico y lo medioambiental. Asimismo, con respecto a este programa de cooperación de la Unión Europea, deseo destacar que es el primero en este tipo en la región. Y este programa realmente tenemos mucha confianza de que favorecerá a todo lo que sea el fortalecimiento de las acciones implementadas en el cumplimiento de la Agenda 2030. Y estoy seguro que el programa responderá a las necesidades de nuestro país, de las instituciones involucradas y de esta manera llevar adelante las acciones para alcanzar las metas de los ODS sin dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Quiero resaltar que todas estas transformaciones ponen de relieve que ahora más que nunca la Agenda 2030 es una herramienta necesaria para conseguir salir de la crisis sanitaria, económica y social causada por la pandemia de la COVID-19 en términos netos de sostenibilidad sin dejar a nadie atrás, a ningún colectivo ni a ningún territorio. En este sentido, el programa de la Agenda 2030 constituye un compromiso estratégico y una gran oportunidad para impulsar los ODS en el Paraguay y, por consiguiente, en la región también. Este evento es una clara muestra de las sinergias a las que apostamos en el programa, teniendo como principales beneficiarios a las instituciones paraguayas. Cooperación desde lo público a lo público, tanto desde los organismos públicos españoles como latinoamericanos, dando mayor sostenibilidad a las acciones a través de la sólida experiencia que tiene la FIA. Hoy más que nunca, la Agenda es el marco, constituye el marco claro de lo que son las políticas públicas, los procesos de planificación y los presupuestos de nuestros países. Este tipo de intercambio de experiencias son muy, muy, muy nutritivas, no solamente para el país, ¿verdad?, que lo está organizando, desde Paraguay, sino también a todos los otros países que son invitados. Solamente estamos pensando en cubrir, digamos, las necesidades de información de los ODS, generar, calcular todos estos indicadores, sino también preocuparnos por la cantidad de los mismos, no es solamente la cantidad, sino también la cantidad. Creo que las mujeres políticas, las feministas, las que vemos la desigualdad, no podemos crear programas de igualdad que no tengan un punto de ambición, un punto de urgencia, un punto de utopía también. Es necesario desarrollar un mecanismo institucional que coloque a los ODS, diríamos, como el eje estratégico para el desarrollo de planes, programas, proyectos a nivel sectorial. Esa interacción entre el ODS 5 sobre igualdad de género, el ODS 3 sobre acción climática, el ODS 15 sobre ecosistemas terrestres, trae a la discusión, análisis y cooperación una porción muy bien articulada de la Agenda 2030, que refleja de manera directa e indirecta aspectos concernientes a lo social, a lo económico y a lo ambiental del desarrollo sostenible. Es el camino adelante que ve la Unión Europea con sus Estados miembros y está dispuesta a seguir apoyando a Paraguay si quiere ir en esta dirección con mucho gusto. Gracias por ver el video.